... Estamos con Rodrigo Dávila, el vicepresidente creativo de DDB, con el señor Espitia y con el señor Parna, directores generales creativos de DDB Bogotá. Y bueno, la pregunta es... ¿Por qué ustedes no fueron a NOVA? A ver, primero que todo queremos aclarar que para nosotros el NOVA de esos festivales es realmente importante porque es el único festival local que tenemos. Las redes nos están exigiendo para el año entrante unos puntos muy importantes en todos los festivales y uno de ellos es el festival local. Entonces entraron dentro de esos festivales a los que tenemos que ir, entraron festivales que no tenemos presupuestados y a los cuales tenemos que inscribir en este momento porque van a ser juzgados en enero. Entonces preferimos ir a NOVA del año entrante y dejar este dinero que estaba especificado para este festival en estos festivales internacionales que nos están pidiendo. ¿Es la primera vez que ustedes dejan de participar en NOVA? ¿Qué tenemos que hacer para que las agencias no dejen de participar en el festival más importante? Por lo que hablemos de Sancho, DDB O'Gilby y John and Rubica. Se suman cuatro agencias muy importantes y las más premiadas en el transcurso de este año en los diferentes festivales. Ok, yo quiero hablar antes de los muchachos porque es un tema bastante complicado porque es mi primer año en la agencia y la decisión no fue muy fácil. Tenemos que volver el festival más atractivo y no sólo más atractivo para la gente que va a participar en él sino más atractivo para los clientes. Estamos sintiendo que es un festival donde los clientes no están viendo, los clientes no se sienten incluidos, a los clientes no les parece interesante ir, no les parece que haya una seducción y esto es una industria que nos atañe a todos. Entonces el problema para mí es bien importante y el NOVA se convirtió en una noche donde se están premiando unos a otros y entregándose los premios unos a otros y se acabó. Es un tema que no trasciende. Es un tema que no trasciende a la industria y es un tema que debía trascender siendo el único festival local de un mercado sanitario como es el nuestro y como se ha convertido en nuestro y más cuando las agencias colombianas están ganando afuera. ¿Qué tenemos que hacer para que el NOVA se convierta en un festival apetecido por los clientes? Está bien, no vamos, hay cosas que toca mebrar, pero digamos, ¿qué deberíamos mejorar? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que comer? Pues, complementando con lo que dice Rodri, seducción creo que es la palabra clave. Canes lo seduce, Ida Canes, ganas un nuevo en Canes, FIAB seduce, Ida FIAB, el Ojo de América es un festival que ha venido haciendo ese trabajo de seducirnos a todos. Empezó con un festival un poco pequeño y hoy en día ya es un festival grande. NOVA, al contrario de hacer ese trabajo, la gente ha contemplado el NOVIR, que nosotros contemplemos NOVIR al único festival nacional. Dice mucho, dice que no está haciendo ese trabajo de seducción como debe ser. Tienen que recantarse las categorías, la manera en que se juzga. Incluso, lo que es el festival de seducirnos, no hay unas charlas para jóvenes creativos, ni siquiera unas conferencias. Ya se simplemente se convirtió en una noche. Y eso es lo que creo que no debería ser, no debería ser una noche, debería ser el evento importante al año de una industria. No unos creativos simplemente aplaudimos a nosotros, sino de una industria. El valor más importante de una industria, desde el trofeo hasta las fiestas, hasta el juzgamiento de las piezas, debe haber valorarse. Nosotros claramente no queremos ni voltear ni dejar de ir por un ego creativo, sino al contrario, construir una habitación en centenar y reconstruirnos el NOVAR. Es nuestro. Debemos hacerlo. ¿Cuál es el mensaje para las empresas, las entidades que hacen el NOVAR? Anda, Somedios, Andiarios, UCEDD? No sé, yo lo que creo es que lo primero de todo es que tenemos que dejar todos los intereses personales de la industria. Si queremos que el NOVAR sea un festival sexy, como es el mercado de libre. Lo primero que tenemos que hacer es volverlo a un verdadero referente del trabajo que se está haciendo. O sea, usted ve un libro como el del Círculo de Creción de Sao Paulo, usted dice, wow, ahí hay unos trabajos significativos, hay una creatividad que gana en todas partes. Y es un acuerdo que ya hacen todos los que creativos que hace toda la industria en decir, este es el mejor trabajo que se está haciendo. Es difícil en nuestro país decir cuál es el mejor trabajo que se está haciendo si la mitad de las cosas que uno ve no van a mostrar al aire. Entonces, no es un referente real, es muy difícil establecer qué es un referente real de la creatividad en Colombia. Lo primero que tenemos que hacer con el NOVAR es volverlo un referente real de lo que está pasando en la creatividad y de lo que está pasando con los clientes en Colombia. Si queremos que el cliente vaya, el cliente tiene que ir a ver la campaña que él hizo, que él pautó. Si lo vamos a invitar a la fiesta del NOVAR a mostrarle avisos que el NOVAR que está viendo por primera vez, lo único que vamos a hacer es queda malo. Y eso se nos puede ir en una contravida total. Entonces, creo que si queremos que el festival sea sexy, lo tenemos que volver un referente y si lo queremos volver un referente, tenemos que despojarnos, primero que todo, de intereses personales, creativos, UCF, los que sean, y sentarnos a reformarlo en bien de la industria. Yo quiero también aclarar una cosa. Y es que la culpabilidad es de todos. Incluyo, y me incluyo, incluyo a todos los creativos porque el festival en su momento puso a disposición de los creativos el tema del juzgamiento. Yo creo que nos equivocamos, nos equivocamos estrepitosamente y yo creo que eso fue uno de los primeros síntomas de que los NOVAR dejaran de ser transparentes como debían ser. Creímos que iban a ser más transparentes y en realidad lo que se ha sentido es que no. A mí me dicen ahorita, pero dígame el caso. No, no existe, no lo hay. Pero en el fondo está. No estoy diciendo que lo que se haya premiado anteriormente no esté premiado como debe ser. Pero ya cuando estamos jugando a un tema de puntos y a un tema ya de egos y como decía Palma, donde están primando los intereses de muchas personas y esto pasa en todos los festivales del mundo. Pero lo que debemos buscar es que cada vez se cierre más esa brecha para cerrar esas posibilidades. A mí me gustaría replantear el tema ahora que renace el círculo de creación colombiano. Yo creo que es un momento en que NOVA se va a pellizcar bastante y como digo, la culpa también es nuestra. Es una gran culpa de los creativos, pero es una gran culpa de todos los que hacemos estas agremiaciones. Nosotros no podemos dejar en manos de otras personas que esto pase o de que cada uno esté por su lado al año. Yo creo que nos tenemos que unir permanentemente y no aparecer una vez al año. Y esto el cliente lo ve y el cliente lo siente. El cliente tiene que valorar porque el cliente es como para mí el primer referente en la cadena de esta industria. ¿Cuántas estatuillas se trajeron ustedes de canes? ¿De canes? ¿Dos? Dos oros, un oro y un bronce un oro y un bronce y un finalista de titanio y un bronce. ¿De fiapo? ¿Qué se trajeron de fiapo? Fueron dos oros, dos bronces y dos chobles. De lobo. De lobo ya un gran pri. ¿Cuáles oros? Da tres oros, uno de lobo local. Y dos plata. Una plata y dos oros. Un oro y un bronce. ¿Está claro? Hay un tema también y quiero hablar que es un tema de carajo en el ojo y es ganar gran pri innovación. Para mí es el gran pri y los gran pri. Porque eso es lo que está haciendo la industria innovar en cualquier medio. Ganar solo el gran pri innovación. Pero está claro que no nos puede librar a Colombia de tener un caso tan importante como el del código que sin lugar a dudas habría barrio también en... No, no. Tenemos que replantear cosas porque salimos castigados en la industria y es que dejando de tener el código en... en el caso que la sacó el estadio en todos los festivales. ¿No? Es cierto. El código se empezó a rodar en canes precisamente. Y a diferencia de muchos de los grandes premios que se dan para la industria que se empiezan a rodar es empezando a año. Todavía le queda mucha carrera por construir. Hemos tenido casos en la historia pues no me quiere decir pero todos los festivales tienen su personalidad. Donde cosas que no fueron premiadas en NOVA han sido oro en festivales importantísimos. Igual pues todos los festivales tienen sus reglamentos y sus criterios. Bueno, mil gracias por sus opiniones, por aportar, por sugerir y ¿seguimos? Bueno, pues sí. aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.